Cientos de despidos, miles de despidos están sucediendo en los últimos meses en las startups y muchas empresas, la mayor parte de ellas, de carácter tecnológico. Esta dolorosa noticia que todo apunta que va a continuar esta ola de despidos está causado por un contexto muy coyuntural y un crecimiento rápido y un decrecimiento rápido que es lo que sucedió en la pandemia. Pero vamos a ponerlo un poco en contexto lo que está pasando porque esto está sucediendo en conocidas empresas como puede ser en Netflix, Coinbase, que es uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo y básicamente en estos dos últimos años se ha creado una economía artificial donde los gobiernos han inyectado mucho dinero para contener el impacto que estaba creando la pandemia. Esto ha generado la conocida como inflación, de la que tanto vimos hablar, que básicamente es una subida brutal de los precios de todo porque hay más dinero en el mercado, entonces todos gastamos más, oferta, demanda, suben los precios. Pero claro, todo esto se ha generado un poco como me recuerda a esa película que se llama La Tormenta Perfecta, una serie de puntos que ha generado una tormenta económica perfecta. Todo esto sumado a la actual guerra de Ucrania, todo lo que está pasando, miedos en los mercados, las criptomonedas se derrumban, los mercados de la bolsa se derrumban y esto hace que cada vez las startups estén en una situación mucho más delicada desde el punto de vista de los inversores. Llevamos años donde prácticamente el dinero se ha regalado para las startups, es decir, los inversores valoraban las empresas, las startups en barbaridades de dinero que no estaba sostenido por nada. Es decir, ver cómo startups que prácticamente, y algunas sí prácticamente, era un PowerPoint con una idea y se valoraban en 2 o 3 millones de euros donde no había absolutamente nada. Empresas con facturaciones muy pequeñas valorasen 5 millones, es decir, era algo que estaba fuera de todo tipo de sentido común. Y ahora nos vamos a ir al escenario contrario, donde las empresas, los inversores, cada vez van a valorar las empresas de una manera más realista y se van a fijar en empresas que no necesiten quemar excesivas cantidades de dinero sin tener rentabilidad y que no busquen el crecimiento tan acelerado, porque al final lo que se ha buscado es este crecimiento brutal. Fijaos lo que ha pasado con Netflix, una empresa que ya tiene unos cuantos años, que no hace más que perder dinero, pero que sí, ha crecido a un coste muy alto, pero ahora se encuentra en una situación donde está perdiendo clientes. Y aquí una reflexión interesante es por qué a veces intentamos, y lo digo como emprendedor, como empresario, por qué a veces intentamos crecer tan rápido, por qué nos obsesionamos con un crecimiento excesivo de las empresas. Hay que crecer, he hecho un por tres, he hecho un por cinco este año. En lugar de decir, oye, ¿por qué no creamos empresas que crezcan de una manera más sana, donde mezclemos lo orgánico con lo pagado, donde crezcamos sin pagar un coste tan alto por captar nuevos clientes, que luego en muchos casos, como se ha visto en muchas empresas, nunca se llega a rentabilizar. Bien, pues claro, todo esto lo que está haciendo ahora mismo es que muchas empresas tengan que despedir a plantillas o a muchas personas que han contratado en los dos últimos años. Una de las empresas, por ejemplo, que le ha pasado esto, y justamente es que ayer estaba dando una conferencia para la Universidad de Valencia, la Universidad Tecnológica de Valencia, sobre este tema, sobre la nueva economía, la tecnología en las empresas, y ponía tres casos con sus acciones en bolsa, y uno de ellos era la marca Peloton, que es una marca que en pandemia creció mucho, es una marca que vende bicicletas para tu casa, una bicicleta estática con una gran pantalla conectada a internet y que te permite hacer clases en directo, no pagas una suscripción. Claro, ¿qué pasó en la pandemia? Que se disparó la demanda de estas bicicletas, rompieron estocaje, no podían abastecer toda la demanda que les estaban pidiendo, montaron nuevas fábricas, contrataron gente, bueno, para abastecer esa demanda. ¿Qué ha pasado? Que ahora ese crecimiento tan bestial se ha desplomado prácticamente de golpe y se encuentran en una situación con exceso de estocaje de bicicletas que no venden, que no le dan salida, fábricas montadas con miles de trabajadores que ya no son necesarios, y aquí es donde están empezando los despidos. Y esto está pasando en esta empresa y está pasando en muchas empresas tecnológicas, ¿no? Pero donde hay un dolor siempre hay oportunidades, ¿no? Y esto a lo largo yo creo que los que hemos vivido ya varias crisis lo vemos. Al final hay partes dolorosas de todo, pero tenemos que enfocarnos en lo positivo, en ese lado positivo, ¿dónde está la parte buena, la oportunidad de todo esto? Y es que al final, por un lado, va a haber una normalización de las empresas, va a haber una limpieza, ¿no? También de muchos casos de cosas que estaban sobrevaloradas, que no hacían otra cosa que hacer daño a los mercados y a muchísimas empresas. Se va a trabajar más y se va a retener el talento digital, es decir, las empresas que tienen a buenos profesionales digitales, digo digitales porque cada vez son más demandados, cuesta mucho encontrar perfiles, sobre todo ciertos perfiles digitales en el mercado, es muy complicado ahora mismo encontrarlo, por lo tanto, las empresas que tienen ese buen talento van a trabajar por retenerlo, por fidelizarlo. Y justamente en esta conferencia ayer hablaba de, daba una definición de transformación digital, que este término llevamos hablando mucho tiempo de él, ¿no? Y para mí la transformación digital es adaptar el negocio a la nueva realidad de mercado, dando un valor añadido a los clientes y a los empleados en una economía caótica. Y hablo de clientes, pero hablo de empleados, porque el cliente es lo primero, sí, bueno, lo primero es súper importante, sin clientes no hay empresa, pero sin empleados tampoco hay empresa. Por lo tanto, las empresas debemos trabajar más y cuando hablo de empleados me refiero a cualquier persona que haga parte del funcionamiento de una empresa, colaboradores, proveedores, es decir, toda esa gente que al final hacen que tu negocio, que un negocio alrededor tuyo funcione como tiene que funcionar. Ya he comentado en algún otro podcast el tema, por ejemplo, de una marca de hamburguesas muy conocida, nació en Barcelona, lo están haciendo muy bien, ya están en Madrid también, se llama Vicio, ¿no? Y realmente una vez escuchando una entrevista a su joven fundador, me gustó mucho lo que decía de que ellos cuidaban mucho a los riders, es decir, las personas que llevan, que hacen el delivery, que llevan los pedidos de la gente que lo pida a través de alguna aplicación, Globo, Just Eat, y lo llevan a las personas. ¿Por qué? Porque era un punto importante en toda la cadena de valor y de hecho tenía una persona contratada que cuidaba a los riders, pues tenían agua, podían estar cómodos mientras hacían los pedidos. Y esto es algo muy importante y que justamente además he sufrido hace un par de semanas con otra conocida marca, pero en el lado contrario, en el lado mal, ¿no? Donde al final, pues el pedido llegó tarde, frío, mal, etcétera, etcétera. Pero al final yo la culpa a quien se la he hecho como consumidor, ¿no? En mi mente, ¿quién es el culpable de todo esto? La hamburguesa, la hamburguesería, no el rider. Al final dices, bueno, tendrá el culpable a la rider, no digo que no, pero ¿a quién dejo de comprar? A esa hamburguesería. Nunca la voy a... es una de las más conocidas. Nunca la voy a volver a comprar. ¿Por qué? Porque me pareció terrible. Pero no solo me pareció terrible por ese punto, sino que además me puse en contacto directamente con esta cadena de hamburgueserías y no me han contestado. Es decir, les contacté por privado, no lo hice público, por no... Bueno, por respeto, ¿no? Por privado, por Instagram. Todavía sigo esperando respuesta. Ni me han leído. Y les contaba todo lo que ha pasado. Y creo que era muy interesante, pero no para que me diesen una disculpa, sino lo hacía desde el lado del empresario, porque yo agradecería a un cliente si pasa eso, me lo dijese, para que no volviese a pasar, porque pasaron muchas cosas. Entre ellas, bueno, tuvimos que tirar la comida, realmente. La comida fue a la basura, porque no se podía comer. Una carne venía totalmente cruda. Bueno, una auténtica desgracia después de esperar casi dos horas el pedido. Claro, todo esto al final es lo que te digo, que tienes que cuidar y este escenario va a llevar a que las empresas cuiden mucho más, y esto es bueno, a todas las personas que hacen parte de la cadena de valor de una compañía. Por lo que iremos viendo cómo evoluciona este mercado, cómo evoluciona la parte de las tecnológicas, pero bueno, todo apunta a que vamos a vivir unos próximos meses, años, un poco complicado y donde, bueno, pues tenemos que ser mucho más creativos que nunca, trabajar mucho mejor que nunca, ser mucho más positivos que nunca, para atraer todo lo bueno. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Recuerda que este podcast puedes seguirlo en Spotify. Buscas Juan Merodio opinando de, le das a seguir, y así te aviso de todos los nuevos podcasts que publico. Hasta la próxima.